Abrumados y en silencio, los sepultureros conforman la última línea en la lucha contra el coronavirus en Chile. El país se ubica entre los diez primeros con más contagios y muertes por millón de habitantes en el mundo. Y en este gigantesco cementerio de 86 hectáreas en Santiago, hoy se sepultan entre tres o cuatro veces más personas de lo normal. Hace solo unas semanas, el tránsito de cadáveres era diez veces superior, y se tuvieron que cavar 2.000 tumbas de emergencia, retirando restos enterrados y no reclamados desde hace más de una década. Porque a nadie le gustaría estar en este minuto haciendo estar pegado, porque es complicado, como le digo. Aunque la hacemos sin quejas ni nada, nos sentimos medio atemorizados. Pero en medio del cansancio físico y emocional, se dieron el tiempo de despedir a quienes llegaron incluso solos en las carrozas. Los sepultaron, colocaron flores sobre sus tumbas e hicieron una pequeña oración. Desde marzo, las visitas a los cementerios están prohibidas. Es una satisfacción bastante grande el dar ese último pésame, por así decirlo. Es como la última ayuda que uno le da a la gente ya para que puedan pasar el luto, pasar el luto tranquilamente. Y aquí igual nos ha tocado sepultar a compañeros, amigos. En la cuadrilla en la que trabaja Fernando, varios padecieron en carne propia las consecuencias del coronavirus. De siete personas, nos enfermamos cinco de COVID, de las cuales, obviamente, gracias a Dios, nos quedamos con secuelas y no fueron síntomas graves los que tuvimos, sino que fueron como los síntomas leves de la enfermedad. Por protocolo, para todos los entierros de fallecidos a causa de COVID-19, los sepultureros del cementerio general usan un traje especial, guantes, mascarillas y protección para el cabello. Los cadáveres llegan sellados desde la morgue y los ataúdes cerrados. Se permite hasta 20 personas por entierro, pero se recomienda incluso un menor número de asistentes.